Música Estamos aquí desde la Secretaría de Cultura, desde los espacios culturales donde se preparan para recibir a todas las familias, con sus hijos, con sus nietos, a todos en los espacios culturales en estas vacaciones de invierno. Ellos abrigarán con libros, con pinturas, con colores, con diferentes, con danzas, con diferentes actividades culturales en cada lugar. Estamos en el museo con la muestra de Carlitos Balá, donde encontrarán y podrán recorrer junto a sus hijos su personaje de la infancia y enseñarles qué era él, qué hizo con nuestros niños y qué nos dejó. Podrán dibujar, también habrá juegos que prepararán y recorrer todo lo que hace al museo, como la Sala de Ciencias Naturales, la Sala Histórica, el Patio de Carruajes. Es un lindo lugar para recorrer con nuestros hijos. Luego podrán hacerlo en la biblioteca, donde las bibliotecarías los estarán esperando con diferentes materiales, los esperarán con juegos, con mesas de juegos, de libros, tanto para el grupo juvenil como para niños. También estarán allí todos los elementos y juegos para que puedan disfrutar de una tarde diferente en la Biblioteca Popular Juan José Elizondo. También en la Escuela de Arte abrirá sus puertas, todo desde 14.30 a 16.30, para colorear, pintar, dibujar, hacer música. Va a haber micrófono libre, con los profesores de música va a haber un rincón para que te puedas disfrazar y grabarte. Es decir, la Escuela de Arte también se abre para que puedas crear y recrear. También el Nido, este centro cultural que tenemos nuevo en Maipú, también abre sus puertas con una dinámica totalmente diferente para que puedas divertirte en estas vacaciones. En la Sala de Danza, la primera semana estará dedicada a una danza diferente cada tarde para que puedas tener una clase espontánea, junto a tu mamá, tu papá, tu madrina, venir y bailar y divertirte. En la segunda semana, esa sala tendrá los campeonatos de Xbox 360. Es decir, las pantallas estarán a disposición para armar los campeonatos y poder jugar y divertirte con la tecnología. La Sala de Costura, la Sala de Textil, estará con los profesores un día de Cedia Fía, otro día de Costura, de Tejido, para también ayudarte a estas artes, a descubrir la artesanía. La Sala de Robótica, con todas las tardes para que puedas experimentar en la robótica. También en la Sala Musical, clases especiales y libres para que puedas disfrutar de la música. Y la cocina, ahí estará Antonia, dos o tres veces por semana, esperándote para cocinar ricos pancitos, pochoclos, facturas, tortas, para que aprendas la simple receta de la cocina. De esta forma, la Secretaría de Cultura, junto al teatro que va a estar presentando y a grandes oficiantes que apoyaron este evento, van a estar las princesas, el 27, el sábado 27 de julio, en una función a las 16 horas y otras 18 horas, totalmente gratuito, para que puedas disfrutar en tus vacaciones también del teatro. Y cerrando todas estas dos semanas de vacaciones de invierno, vas a tener el Día del Niño en el Club Independiente, animado por el Jardín Primavera, por las docentes del Jardín Primavera, con su espectáculo Canciones. Así que, bueno, los esperamos a todos a disfrutar de unas hermosas vacaciones en los espacios culturales de Maipú.